Los amores carambas que nos hacen llorar, bueno ¿Tendido? Muy bien No, esta canción pues Muchísimas gracias a los amigos Regresen, vuelven Aléjate por el amor que yo te daba Y lleva ya aquel puñal de tu masado Y se llevará todo mi amor Mi juventud a tu amor Te esperará Te llevarás Mi juventud Todo mi amor Mi juventud a tu amor Mi juventud a tu amor Por el ser que está muy lento Mi corazón se llega a amar Con tu cariño Te llevaré Te llevaré Te llevaré Mi juventud a tu amor 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 Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré Amigo Te llevaré Mi juventud a tu amor Mi juventud a tu amor Me dejaste Me dejaste Me dejaste Me usaste Me ahogaste Hiciste lo que quisiste Por aquí Por aquí Si yo vivo No voy a Perdóname 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 Me llevaré con tu amor, venid a mí, 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 me llevaré con tu amor, venid a mí,